Tu andas diciendo a mamá que tu no me quieres Tu andas diciendo a mamá que tu no me quieres A mi se me importa que yo es más mujer A mi se me importa que yo es más mujer Tengo una nena mamá que la quiero mucho Tengo una nena mamá que la quiero mucho Ella a mi me dice, papi, mamón no es lo lujo Ella a mi me dice, papi, mamón no es lo lujo ¿Quién la quiere a mamá y quién me lo quita? ¿Quién la quiere a mamá y quién me lo quita? Yo la quiero mucho porque, porque es muy yoñita Yo la quiero mucho porque, porque es muy yoñita ¿Quién la quiere a mamá y quién me lo quita? ¿Quién la quiere a mamá y quién me lo quita? Yo la quiero mucho porque, porque es muy yoñita Yo la quiero mucho porque, porque es muy yoñita Ay, la, 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 lino, la, caramba, compadre, yo se lo decía Que no se obligaba a que no quería Que no se obligaba a que no quería Mi buena mujer, la, dónde estará Mi buena mujer, la, dónde estará Ay, loli, lola, caramba, compadre, yo se lo decía Caramba, compadre, yo se lo decía Ay, que no te obligaba, la que no quería Ay, que no te obligaba, la que no quería Carga ese novio Ah, pero, va bueno Carga ese novio